Gracias a todo lo que sigue en este canal, noticias actualizadas, no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El número de fallecidos por el coronavirus en la República Dominicana se cuadruplicó ayer al darse a conocer este domingo un total de fallecidos en las últimas 24 horas de 38, subiendo a un total de 173 el número total de fallecidos. Los positivos confirmados suman este domingo, según el boletín dado a conocer por el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, a 2,967 con 208 casos nuevos. La letalidad es de un 6%, dijo el ministro de Salud Pública, y 131 pacientes se han recuperado. Así, hay 6,638 casos decaltados en las pruebas. El 60% de los casos confirmados corresponden a hombres. Ayer el informe mostraba nueve nuevas muertes y este domingo 38, por lo que se cuadruplica el dato de los decesos del sábado. Gracias a todos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. Muchas gracias amigos y nos vamos a ver en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!